Bien, Andrés Alonso, subsecretario de Obras Públicas, uno de los históricos puntos de la Ruta 8, una obra que comenzó a lo largo de las décadas, en varias oportunidades, ¿alguna vez los vecinos dirán, tenemos una Ruta 8? Sí, sin duda, sin duda es nuestro compromiso. Tanto vos como los vecinos podrán apreciar que el avance de obra en estos últimos seis meses es mucho más importante del que como se venía realizando. Hoy nos encontramos casi culminando la primera etapa de la Ruta 8, paralelamente hemos pedido a la empresa que hasta tanto avance con el otro tramo se destine a realizar un bacheo en algunas zonas que están siendo intransitables de lo que sería el segundo tramo a abordar. Pero sí, es una obra que sigue continuándose, que no se ha parado y que, bueno, es el compromiso de este gobierno de realizar todas las gestiones pertinentes ante Nación y la provincia, que son directores y las áreas que financian esta obra para que continúe y podamos llegar, calculo yo, en un año más a poder transitar libremente y de manera tranquila la Ruta 8. Se va terminando el primer tramo, le hemos solicitado a la empresa en el control que venimos realizando de la obra que comience a realizar por lo menos el bacheo de lo que es la otra mano, que será parte de la segunda etapa para que hasta tanto avance la obra pueda ser transitado de manera correcta esa arteria.